El robo de combustible en México se ha convertido en una práctica común y el gobierno decidió tomar cartas en el asunto. Atsiri Cárdenas Camarena nos cuenta cómo operan y qué se está haciendo para combatir este delito. Lo que durante mucho tiempo eran sólo señalamientos se confirma. En México, país productor y exportador de combustible roban millones de litros de gasolina. Más de una vez la ruptura de los ductos de Pemex provocó literalmente lluvia de gasolina sobre zonas habitacionales con alto riesgo de explosividad e incluso incendios. La Fiscalía Mexicana confirmó la desarticulación de una banda que operaba en el Distrito Federal, Querétaro y Jalisco. El Ministerio Público de la Federación ha ejercido acción penal en contra de los detenidos por los delitos de aprovechamiento de hidrocarburo, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego de uso exclusivo y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre las empresas aseguradas bajo sospecha de vender combustible robado se encuentra esta, ubicada en el Salto cerca de Guadalajara, que en su portal de Internet dice tener como clientes a hospitales públicos, al Seguro Social y hasta al gobierno de Jalisco. De acuerdo con Enrique Moreno, director general de abastecimiento, en mayo dejaron de comprarles miles de litros de diésel a un costo de 34 mil 500 dólares mensuales tras omitir la entrega de documentación necesaria. Para entonces la empresa ya era investigada por la PGR. Mira, realmente sí sorprende, al final de cuentas, digo, a trasfondo lo que hacen las empresas realmente no es algo que nos completa a nosotros o sea nuestra atribución investigarlo. Es tan grave el problema de extracción en los ductos de Pemex, que dos elementos de la Fiscalía de Jalisco fueron acribillados tras presuntamente dar protección a líderes de la banda. Por ello, se les negó el homenaje de cuerpo presente al no morir en cumplimiento de su deber. Las autoridades aseguraron contenedores, pipas, vehículos de lujo, dinero y cinco sospechosos que ya fueron encarcelados. De acuerdo con fuentes oficiales que prefirieron no ser identificadas, el robo de gasolina en México tiene años. Se estima que esta banda se apoderaba aproximadamente de dos millones de litros al mes y se investiga si alguna de ellas se vendía más allá de nuestras fronteras. En Jalisco, México, Atsiri Cárdenas Camarena, Univisión.